En un monasterio zen, el guardián del templo falleció. El gran maestro, buscando un sucesor, retó a sus discípulos con una prueba inusual. Colocó en la sala un hermoso florero con una rosa roja, diciendo Este es el problema. Los discípulos estaban confundidos, admirando la belleza del florero y la flor, preguntándose, ¿qué querrá decirnos con esto el maestro? ¿Cuál es el enigma? De repente un discípulo se levantó, se acercó al florero y con determinación lo tiró al suelo. El gran maestro sonrió y dijo Usted es el nuevo guardián. Los demás discípulos no podían creer lo que escuchaban. Yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser enfrentados y resueltos directamente.